la mejilla del comité de turismo del porvenir atlántida rosa a menos de 48 horas de este piñafés bueno lo que esperamos es mucha diversión verdad y entonces para eso estamos haciendo la cordial invitación a todas las personas que nos ven en los alrededores los propios y extraños verdad que los estamos esperando en la comunidad del porvenir mucha diversión muchos eventos música en vivo gastronomía ahí está todo lo que buscan para divertirse rosa completamente gratis para que todo el pueblo no sólo de la ceiba sino de todos los municipios puedan llegar así es todo es totalmente gratis sólo se acomodan verdad su presupuesto si quieren comer si quieren beber están las playas para bañar verdad tenemos todo lo que necesitan tenemos también nueve restaurantes que están a disposición hay una discoteca bares para que nos demos gusto bueno también mire tenemos un área de stand verdad que va a estar que es donde están toda la gastronomía mezclada con lo que es el sabor de la piña también tenemos un viaje en la chalana verdad un paseo por todos los el lugar por todo el porvenir vamos a visitar la siembra de piña vamos a visitar el cementerio histórico del porvenir verdad que data de más de 100 años tenemos varias actividades para todos para niños y adultos algo completamente diferente donde también usted o las personas que nos visitan o que los visitan pueden llevar sus animalitos también claro es libre tenemos amplitud las playas pues son totalmente públicas verdad y no van a encontrar restricción la única restricción es el que lleva su basura que la traiga de regreso pero nada más estamos listos y que es una oportunidad importante para que puedan disfrutar de las bellas playas del porvenir en donde les vamos a ofrecer en el piña fest actividades deportivas y también mucha gastronomía con base de piña y también podemos decir de que va a haber un espectáculo en el mar carreras de cayucos los pescadores artesanales de la zona se van a ser presentes para hacer algunas actividades en el mar demostrando sus habilidades en los famosos cayucos en lanchas va a haber recorrido en la chalana de ya que agro por las piñeras pues están apoyando también este proceso y entonces va hay mucha oportunidad para que puedan disfrutar en familia es un lugar que podemos hacer varias actividades contamos con buena seguridad que pues puesta por el pueblo porque realmente la seguridad en los pueblos somos nosotros mismos los que vivimos allí y esa es la invitación que les está haciendo pues para que aprovechemos el viernes a las dos de la tarde comienza la inauguración y seguimos el sábado con actividades deportivas la carrera de cayucos y cerramos pues con broche de hora dos conjuntos en en la zona en los restaurantes están también adornando sus restaurantes y esperándolo pues con las mejores oportunidades para probar su comida caribeña comida a base de piña en el porvenir esto es lo que hay o cocinero ya para terminar es algo muy bonito porque normalmente no se hace algo diferente para que la gente pueda disfrutar correcto también una oportunidad para mancomunar las comunidades y así aseguramos de que los pescadores artesanales que estamos apoyando también en la recaudura puedan estar y disfrutar de estas oportunidades de relajamiento que van a ver en el municipio por venir así es compañeros y para culminar esta información del piñafés vamos a darle la palabra a felipe alcerro tiene un guía turista y él nos va a dar toda la información quiero que me hable de el mamado de piña y otro nombrecito que ahorita se me va pero yo sé que usted ya se acuerda bueno muy buenos días aquí estamos verdad para invitarles a lo que es la segunda edición del piñafés en el municipio del porvenir y pues vamos a poder disfrutar de lo que es la famosa chalana para hacer un recorrido en lo que es el casco histórico del porvenir conocer un poquito de la historia del municipio y todo de las actividades turísticas que se hacen y poder hacer el famoso mamado de piña que van a poder disfrutar de él en lo que es este recorrido durante la chalana que vamos a realizar la chalana es una lancha o que no a la chalana es un es un tractor con un vagón que recorre normalmente este chalana y lo que es el mamado de piña son términos que se les han dado a los a las personas que trabajan en lo que es agropeo verdad entonces es un tractor que jala eso es donde andan los empleados y usted va a poder disfrutar de eso y el mamado de un pan en normal mamá es una hermosa piña que nosotros tenemos aquí pues como pueden ver para hacer el mamado de piña normalmente nosotros le damos golpes en una en un lugar firme con el propósito de que la piña mire se ponga bien blandita y luego lo que nosotros hacemos con una navaja o con un cuchillo que nosotros tenemos aquí venimos y en la base de él en la parte de abajo aquí en él le hacemos unos cortes pequeños y hacemos unos cortes si miran el cuchillo va en diagonal hacemos el corte en diagonal luego que tenemos esto aquí le hacemos con el cuchillo unos golpecitos para abajo porque lo que nosotros andamos buscando es este hermoso miren aunque hay donde la gente chupa y por eso se le dice mamado exactamente entonces la gente viene y hace un amado de piña jugoso verdad delicia pueden hacer con alcohol también se le puede poner un poquito de piquete y verdad y van a tener ahí para disfrutar para las personas que les gusta un poquito